¿Alguna vez has conocido a alguien que le gusta cambiar de pareja constantemente y te has preguntado si es algo natural? Pues esto puede deberse a algo llamado el efecto Coolidge. Hoy hablaremos de esto, acompáñame en este interesante video. ¿Has oído hablar del efecto Coolidge? Es un efecto característico en la gran mayoría de mamíferos. Experimentan un alto y continuo rendimiento sexual cuando aparece un nuevo compañero o una nueva compañera sexual. Esto quiere decir que el hecho de descubrir a una nueva y potencial pareja para aparearse hace que la perciban como más atractiva y que el deseo por aparearse sea mucho mayor que el deseo sexual que existe con la pareja actual. Ahora, mencionaba que esto ocurre con la mayoría de mamíferos. Entonces, ¿los humanos también nos regimos por este efecto? La respuesta es que sí y se manifiesta de manera bastante simple. Es común que una persona después de un tiempo pueda cansarse de tener relaciones con la misma pareja, pero puede excitarse más con otro o un nuevo compañero sexual. La razón es sencilla. La dopamina es el neurotransmisor del que hablaba en el video anterior, que nos impulsa a hacer diferentes acciones, disminuye con la habitualidad o la normalización de estar siempre con la misma pareja. Esto se comprobó en un experimento. Encerraron a una rata macho junto a una hembra. En el sujeto de prueba, la rata macho, en un principio el interés por aparearse con la hembra era bastante alto y lo hacía constantemente. Luego de un tiempo, ese interés disminuyó, pero al introducir una nueva hembra, el nivel de interés sexual por la nueva compañera aumentaba otra vez. Y así hasta que su interés disminuía y aumentaba conforme introducían nuevas hembras a la caja. Y si crees que esto solo sucede con los machos, estás muy equivocado o equivocada. Con las hembras sucedía igual. Se aburrían de sus compañeros luego de un tiempo. Pero esto no solo ocurre con los animales. También este efecto está presente en nosotros. El efecto puede explicar el comportamiento de las personas infieles. Incluso existen muchas teorías que apuntan a que los humanos no somos monógamos. Es decir, no estamos hechos para estar con solo una pareja. Así es, la evolución nos ha diseñado para que procreemos con la mayor cantidad de parejas posibles, tanto hombres como mujeres. Algo así como una fantasía hippie. Pero las cosas en realidad no son así. La mayoría de personas en occidente prefieren solo un compañero o compañera. ¿Por qué sucede esto si según el efecto Coolidge, todos deberíamos aburrirnos de nuestra pareja actual y buscar placer en otra nueva? La respuesta es que aunque en muchas relaciones se ocurre esto, que las personas se dejan llevar por el efecto Coolidge, hay más factores a tener en cuenta, como la que una relación va más allá del aspecto sexual, también la cultura. Y que la relación es un contrato social basado en el respeto. Y además que existen más neurotransmisores distintos a la dopamina. Los humanos no somos siempre instintivos. Somos en algunas áreas de nuestras vidas racionales. Y este efecto obedece al instinto. Y el instinto es algo con lo que en diferentes culturas hemos luchado constantemente. Muy bien poderosas y poderosas, déjame saber si te gustó el video. Déjame tu respuesta en los comentarios. Recuerda apoyarme con un like si es que así lo deseas. En la descripción te dejo el enlace a mis redes sociales. Y también un video para que amplies tus conocimientos sobre el efecto Coolidge. No siendo más, un fuerte abrazo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!